Vuelvo a comenzar Soñando despierto Últimamente estoy tan incierto Apenas puedo empezar Tropezando al caminar Me es difícil continuar viviendo así Parado frente a ti Siento tu mirada Mi cara siento sonrojar Avergonzado Sin tu amor no quiero estar Pero a tus ojos no puedo mirar Solo puedo suspirar Cuando tú estás Enamoré otra vez Mira que tonto fui Ya nada puedo hacer Me enamoré otra vez He perdido la razón He dado el corazón No tienes solución Me enamoré Vuelvo a comenzar Soñando despierto Últimamente estoy tan incierto Apenas puedo comenzar Tropezando al caminar Me es difícil continuar viviendo así No te vayas a pensar No te vayas a pensar Que mi primera vez Primera vez Te lo puedo asegurar No vuelve a suceder Suceder Otras veces yo jugué Pero de ti me enamoré Juro que siempre estaré Cerca de ti Me enamoré otra vez Mira que tonto fui Mira que tonto fui Ya nada puedo hacer Me enamoré otra vez He perdido la razón Te he dado el corazón No tienes solución No tienes solución Me enamoré Me enamoré otra vez Mira que tonto fui Ya nada puedo hacer Ya nada puedo hacer Me enamoré otra vez He perdido la razón Te he dado el corazón No tienes solución Me enamoré 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 Gracias.